Me busqué, hoy voy pa' la discoteca a romper, a beber, me burlé, las pacas en los bolsillos son de a cien, tú no ves, brindemos por la vida, por lo que no nos quieren y también por la envidia, salud por la familia, y por los que ya no están pero nos cuidan de arriba, me busqué, me burlé, me burlé. Fuego, botella, la disco se prende en candela, la movie, bebida, la bartender prende a la vela, o a beber que el alcohol se encargue de que pierda el control, voy a prender un blog, yo en mi nota me siento cabrón, jugando roll light y que salga el sol, de aquí pa' la playa hace calor, treme la juca, carbón y sabor, y a darle hasta que se rompa el motor, y a beber que el alcohol se encargue de que pierda el control, voy a prender un blog, yo en mi nota me siento cabrón, cabrón, patrón. Me busqué, hoy voy pa' la discoteca a romper, a beber, me burlé, la pac en los bolsillos, sodiacé, brindemos por la vida, por los que no nos quieren y también por la envidia, salud por la familia y por los que ya no están pero nos cuidan de arriba, me busqué, me burlé, porro 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 la uno six siete El Rey del Teteo No, lo haces tú